Bueno, lo que está sucediendo es que son comentarios, yo no tengo ninguna información oficial, pero los comentarios dicen que en el barrio La Altagracia vino una brigada, no sé de qué institución hicieron un experticio con esa prueba rápida y de cerca de 50 personas que ellos ocultaron, salieron 21 contaminados por avirus. Ahora, yo no sé qué tan creíble pueda ser esa presunción, lo que sí queremos hacerle un llamado a la población para que se mantengan con la precaución que indican los organismos del Estado que están controlando la pandemia. Esto es un caso serio, todos somos responsables del bienestar de la población, cada uno tiene que aportar su parte y es importante que los padres, las madres de familia entiendan que este es un caso peligroso y que no se puedan descuidar ni bajar la guardia. Gracias por ver el video.